Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de liderazgo económico. Una semana más en 12TV abordamos la actualidad del ámbito del emprendimiento, de la empresa y de la economía de nuestra provincia, una provincia sin duda pionera y también realmente interesada en la evolución de la economía, como decimos, de nuestra tierra y de todos y cada uno de los componentes y elementos que la conforman, porque aquí participan absolutamente todos los, podríamos decir, todos los sectores, desde el ámbito empresarial hasta el ámbito social, político y económico. Vamos a abordar en el día de hoy una cuestión importante y lo vamos a hacer además con probablemente los representantes más destacados de la economía a nivel nacional y también de nuestra tierra, como son las pymes, las pequeñas y medianas empresas y también los, podríamos decir en este caso, los autónomos, porque vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de la reforma, próxima reforma laboral, también de la elevación de ese salario mínimo interprofesional y del paro, ¿cómo está el paro en la provincia de Alicante? Todo eso con nuestros invitados y a tan solo un segundo, así que no os vayáis. El liderazgo económico tenemos la gran suerte de contar con tertulios, con tertulios de altura y no solamente por su nivel como ámbito profesional, sino como personas. Esas personas que día a día, pues dan la cara en los negocios en los que se mueven, dan toda la pasión que tienen y por supuesto el talento de su corazón está a disposición de su empresa y de la sociedad alicandina. Es por eso que es un placer invitar y sobre todo poder saludar en esta noche a Jesús Navarro, que es el CEO de Carmencita y también vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Muchas gracias Jesús por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarnos. También queremos saludar a Serafín Quiles, que es CEO de Ascensores Serqui y además miembro de Joven Paerche. Muchas gracias Serafín por estar con nosotros. Muchas gracias por contar conmigo y su honor. Queremos saludar también a Victoria Puche, que es directora del Hotel Maya y además es presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles y Apartamentos Turísticos. Además de todo esto, Victoria es presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Alicante. Muchas gracias Eva. Gracias a vosotros por contar siempre con la voz del sector. Faltaría más, estamos en ello. Y también queremos saludar a Eva Toledo, cofundadora y coceo de Padima y presidenta del Círculo de Empresarios de Alicante. Muchísimas gracias por estar con nosotros Eva esta noche. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, yo espero que disfrutéis mucho de este programa, que podáis compartir vuestra sabiduría y sobre todo vuestras ganas de dar soluciones a unas situaciones que en la actualidad nos preocupan muchísimo a los alicantinos y a las alicantinas. Y en el día de hoy, como decía, vamos a hablar de una cuestión importante como es la reforma laboral y vamos a hablar también de la situación del paro, de qué pasa con las personas que necesitan empleo y de vosotros que necesitáis personas para emplear y que al final parece que no cuadran los números. En primer lugar, si nos parece a todos, si os parece a vosotros también, vamos a escuchar las palabras de la ministra hablando precisamente de los pros y los contras para las empresas. O por lo menos nosotros analizaremos después cuáles son los pros y los contras de lo que plantea esta reforma laboral. Primero escuchamos a la máxima responsable a este nivel en nuestro país. Esta reforma pasa página a la precariedad en nuestro país. Me atrevo a decir singularmente que hay jóvenes y mujeres, los destaco, que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida. Y ahora les vamos a dar la oportunidad de romper con el paradigma o la trampa de la precariedad para que singularmente dejen de tener vidas precarias. Bueno, pues la pregunta está en la mesa. A partir de escuchar a la ministra de Trabajo, yo quisiera plantearos lo siguiente. Con la supresión de los contratos temporales, tal y como comenta la ministra, ¿se elimina realmente la precariedad laboral o eso va a producir un efecto rebote que va a provocar que haya menos contratación? ¿Qué opináis? Todos al mismo tiempo no opinan. Hombre, el tema del contrato temporal, fíjate, en la experiencia hablo más que como de la cámara como representante de la cámara hablo como empresario en carnecita hemos notado que efectivamente tenemos más cuidado de contratar a personas con una especialización con un nivel para que luego si se queda no tengamos problemas antes había más de probar un contrato pero vamos a ver el chaval está eso desaparece y yo creo sinceramente creo que es bueno el que el que los contratos temporales no existan es bueno porque la calidad tanto del que empleamos como la empresa sube en calidad personal porque lógicamente seleccionas a las personas que realmente van a hacer el trabajo que tú quieres el otro problema es la especialización que no encontramos para puestos determinados es un problema que generalizado pero en el caso concreto de los contratos temporales o fijos yo soy partidario de los contratos fijos en mi opinión personal fuera de la cámara de todos modos si es cierto que fuera de cámara estábamos hablando cuando iniciamos el programa que ahí hay que puntualizar que sois sectores muy diferentes es decir cada uno de vosotros se mueve en sectores muy distintos y probablemente la ampliabilidad también sea diferente totalmente por eso en este caso tú crees que a ver que por ejemplo los contratos si no son de obra y servicio sobre todo relacionados con el ámbito de la hostelería en este caso van a provocar ese rebote para bueno el contrato de obra y servicio ha sido un contrato que no se ha ligado mucho a la hostelería quizá ha sido más al tema de la construcción siempre pero sí que es verdad que los últimos años al final ha habido un poco un totum revolutum a la hora de poder cuadrar la estacionalidad no representa para mí lo mismo un año laboral que para seguramente para carmencita para jesús porque yo tengo un paradigma que es la estacionalidad del sector turístico entonces para mí no yo no puedo tener la misma plantilla un mes de junio julio agosto incluso septiembre que la que necesito desafortunadamente en el mes de diciembre en general la reforma laboral hasta que no hay una estacionalidad a lo largo del año el sector turístico no le afecta prácticamente sí que es verdad y ahí le doy la razón a jesús que estamos teniendo mucho más cuidado con la con la contratación porque ahora los contratos eventuales que teníamos prácticamente están pasando a fijo discontinuo luego puedes hacer un llamamiento por si te hace falta en un determinado momento del año que no lo tienes contratado en ese periodo fijo discontinuo pero nosotros acusamos de una manera muy alta la estacionalidad y claro al final a todos nos gustaría tener una plantilla estable los 12 meses del año pero yo juego con que no tengo el mismo número de turistas por mucho que alicante esté un buen posicionamiento y que el sector internacional esté ayudando mucho a salvar esa estacionalidad y los meses bajos como puede ser octubre noviembre pero luego llega enero llega febrero lleva marzo y son meses en los que la empresa turística sufre vosotros querrías añadir algo más se va ser afín pues yo desde la perspectiva de padima que tenemos todo trabajo muy cualificado como apuntaba jesús no hemos tenido incidencia por cuanto nuestra vocación es que las personas que se incorporan al equipo funcionen se integren y permanezcan entonces siempre nuestra intención y nuestra vocación ha sido de una contratación indefinida porque eso es interesante para la compañía y la persona que no funciona o no se integra por un motivo u otro pues evidentemente habrá que prescindir entonces nosotros no nos hemos visto afectados por este cambio pero todo nuestro porfolio de clientes que es muy diverso estoy por un lado totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Vicky y es que hay sectores donde la estacionalidad lleva a que no puedan asumir esos compromisos y no estamos hablando de dos o tres trabajadores con los que puedas hacer algún tipo de esfuerzo de bueno son indefinidos y ya veo en épocas de disminución de su carga de trabajo si los puedo reubicar o qué puedo hacer con ellos sino que estamos hablando de plantillas muy numerosas entonces la vocación del empresario es de favorecer a su equipo y a su entorno eso debemos de ponerlo encima de la mesa pero si queremos garantizar una continuidad y una seguridad para toda la familia que integra una organización pues tenemos que tomar decisiones que a veces tampoco a nosotros nos gustan pero eso creo que hay que ponerlo por delante el abuso que haya podido haber en algunos sectores y en algunos momentos de esos contratos temporales que se iban renovando indefinidamente de se acaba vas al paro x días para parecer no sé qué y luego te vuelve a contratar esa es la actitud que debe ser perseguida con educación y con a lo mejor otro tipo de medidas para que no haya una renova no haya esa capacidad de renovar esos contratos temporales pasado un día tres días o una semana pero yo creo que hay que dar oxígeno a los sectores que tienen unas necesidades particulares y más aún por ejemplo el turismo que es un motor de nuestra economía entonces todo lo que sea penalizar al turismo nos está penalizando al resto de la economía de hecho quien pensáis que beneficia en este caso esta medida este cambio a quien podría beneficiar más por lo que estáis comentando bueno pues está bastante dividida la cosa yo bueno en mi caso yo coincido también con Eva también que nuestro sector también es de bastante estabilidad y buscamos cuando incorporamos a personas que sean para continuar en el tiempo durante o sea formarlos y porque además nuestro proceso es de adaptación es largo y tal y en nuestro caso no nos ha perjudicado y creo que a veces el hacer este tipo de sistemas tan rígidos o que puede perjudicar a algunas empresas que sí que necesiten esa temporalidad estamos y efectivamente tienes razón estamos hablando de cómo perjudican pero como yo os apuntaba a quién puede beneficiar o cómo beneficia esta medida si es que beneficia a raíz de lo que dices tú y lo que ha dicho Vicky es verdad que claro en la estacionalidad no puedes tener fija toda la plantilla ojalá pudiera no, no, esto es verdad yo he hablado por carmencitas de la industria como tú pero es verdad que yo y no hay soluciones para eso pregunto porque no lo sé evidentemente ahora mismo la contratación que pasaba por un modelo eventual la estamos modificando a contratos fijos discontinuos pero al final es un contrato fijo discontinuo que lo estás acortando en el tiempo lo máximo posible es decir estamos hablando de contratos fijos de tres meses es muy triste pero es que es así luego le haces un llamamiento si más adelante pero además los llamamientos también tienen un periodo en el año tú no puedes estar haciendo llamamiento a una persona que ya la tienes fuera del puesto de trabajo entonces estamos muy atados de manos al final es lo que ha dicho Eva todo empresario quisiera que su plantilla trabajara el máximo tiempo posible y con las mejores condiciones lo que ocurre es que nosotros estamos sujetos a un factor externo que no depende directamente de nosotros y ahí nos tienen que dar herramientas es como las empresas de eventos y perdonadme yo recuerdo cuando empecé con 16 años a trabajar de azafata y te contrataban los fines de semana cuando había ferias y cuando había ¿qué puedes hacer en este sector? yo conozco a esa tour de toda la vida y hablándolo con Jorge que es el dueño me decía estamos muy atados de pies y manos porque evidentemente hay un segmento de población que trabaja en ese sentido guías de los museos los fines de semana y no puedes ejecutar esa contratación tienes que tener una flexibilidad necesitamos obligatoriamente una flexibilidad porque la reforma laboral está bien entendida para salvaguardar los intereses y de verdad defender a muchos trabajadores que están en unas condiciones muy pésimas pero tú no puedes meter a todo el mundo en el mismo saco cuando sobre todo este país eminentemente tiene una industria turística que arrastra al resto de servicios es un motor tractor la industria turística tiene una sombra muy alargada y en ese sentido necesitamos un poco de paraguas para salvaguardar la... ¿Y no han dado ninguna solución? No Una cosa por ignorancia el fijo discontinuo al final no es como un contrato Sí, es un contrato en toda regla es decir, lo que ocurre es que tiene una periodicidad es decir, un inicio y una duración No puedes calcular si de pronto el hotel se te queda vacío Claro, imagínate yo mi grueso de fijos discontinuos los tengo desde abril hasta octubre Claro En octubre salen Pero eso habrá que proponerlo, claro Hemos propuesto y propuesto Pero si hay que ir a Madrid tú y yo nos vamos a Madrid Nos vamos a Madrid Yo creo que es muy buena la reflexión que ha hecho Victoria de decir que no es que desde el punto de vista del empresario haya una adversión a la reforma laboral ni muchísimo menos sino que no todos los perfiles ni todos los sectores ni todas las tipologías de empresa tienen la misma capacidad entonces para solventar un problema que existe o que existía identificado el problema creo que podría haber existido un desarrollo de qué sectores sacamos de este nuevo planteamiento porque necesitan esa flexibilidad qué podemos hacer en algunos entornos para evitar que esos contratos temporales al final se vayan renovando de forma indefinida es decir, creo que se podrían haber implementado otro tipo de medidas que hubiesen logrado ese mismo efecto porque cuando una empresa hay un profesional que cumple y que aporta no va a tener ningún problema en incorporarlo de manera permanente y asumir la incertidumbre que conlleva la actividad empresarial si esto fuese todo una ecuación con un resultado claro pues no tendría misterio el mundo de la empresa entonces asumiría esa incertidumbre el problema es el meter todas las situaciones y todos los sectores en una misma casuística que es que eso no funciona entonces al final lo que favorece a unos acaba perjudicando a otros lo que pasa es que el tejido el mundo laboral el mundo empresarial yo también es una opinión personal soy lo veo todo con un punto común o sea si el trabajador no gana lo suficiente dinero no compra y la empresa no vende si la empresa paga más de lo normal la botella de agua esta vale más el competidor no vende la botella y hay más paro de mi empresa claro es una pescadilla que se muerde la cola pero esto no lo vamos a descubrir en este programa esto es histórico desde los egipcios entonces yo creo que mirarlo el otro día estuve con comisiones obreras y con un jefe en un acto con unos representantes que no los conocía y yo me tradicionalmente Carmencita se lleva bien con con los trabajadores es una historia que viene de lejos vamos a cumplir 100 años y mi abuela entraba al café con leche cada día a los dos trabajadores que había mi abuela eran 6 y esa relación familiar hoy somos 500 y pico y continúa el café con leche no cada uno se lo toma pero me gustaría que viéramos todo desde un punto de vista igual el trabajador es una persona igual que el empresario no somos bichos raros ni el trabajador ni el empresario entonces hay que verlo en una situación común para que el país funcione bien tiene que estar contento el trabajador si a un camarero el otro día me lo decían venía de Soria el pobre a trabajar en Alicante le pagan 800 euros al mes ¿qué hace un camarero de Soria en Alicante con 800 euros al mes? buscarse novia o no puede sobrevivir no puede te tengo que decir que la comunidad valenciana está respaldada por un convenio colectivo cuando muchas otras comunidades autónomas no lo tienen te hablo del convenio de hostelería en este momento este año se ha hecho una negociación con sindicatos solamente de un año porque sí que es cierto que no vamos a poder entrar en detalles más allá de este año debido a la subida de inflación etc y se ha subido un 4,5% respecto a una negociación que hemos tenido con ellos hay unos salarios mínimos al final ¿qué parte es la que yo veo que flaquea más? ¿cuál es el salario mínimo de un camarero? alrededor de 1.200 1.200 de acuerdo lo que ocurre es que fallan los mecanismos de control la mayoría de veces estábamos hablando de las inspecciones de trabajo este tipo de cosas las tiene que regular las inspecciones de trabajo hay un convenio colectivo que respalda a los trabajadores en esta comunidad valenciana y además debe estar implementado los trabajadores tienen que ser conocedores de ellos que hay piratería y pillaje todavía claro que sí hay 120.000 el otro día hablaba una prensa cualificada de Alicante de que hay 120.000 otra vez sin contrato ¿cierto? pues hay mecanismos para que esto ¿se acuerda? ¿se acuerda? sí Laura lo cual es lamentable para el trabajador y para toda la sociedad porque no pagan impuestos la sanidad cae eso es lo que deberían de centrarse esfuerzos en perseguirlo si es a propuesta o por imposición del empresario no merece tener el nombre de empresario esa persona y si es porque el trabajador no quiere tributar y participar con el resto de la sociedad y sin embargo sí que se beneficia de un sistema sanitario de educación y de unas infraestructuras pues esa persona lógicamente tiene que ser denunciada y tiene que cumplir porque hay casos de los dos lados y casos luego dicen que dicen que se juntan los dos que son bueno pues a lo mejor hay que ver si es que esas casuísticas hay un imán y se atraen empresarios con esa cultura ideología con empleados o trabajadores que también les va a ser juego en ese caso creo que también muchas veces son el típico fontanero electricista que hace los trabajos que lo que estamos hablando también fuera de cámara que muchas veces con las ayudas que se reciben mucha gente no quiere no quiere trabajar de contrato porque por otra parte están haciendo otros trabajos que yo creo van más por ahí por estos que no se declaran como autónomos y están haciendo los trabajos pero hay unas reglas de juego como decían hay unas reglas de juego legisladas porque si no el país no funcionaría ni este ni ninguno del mundo en los países subdesarrollados por desgracia pues no hay no hay nada tú te mueres en la calle te mueres y ya está aquí no ocurre eso bueno estoy pensando en la cámara solidaria que hacemos los 650.000 menús que tu madre como presidenta de la cronofla conoce bien y en Alicante hay 600 personas que viven en la calle que nadie las mira nadie les da de comer y por eso lo hemos hecho nosotros pero repito hay tiene que haber las reglas del juego pero claro es lo que les decía antes hay que verlo imaginaos desde verlo desde arriba y ver al empresario el mismo tamaño la misma importancia que el trabajador o sea me hace gracia cuando se oye el empresario es no no si estamos todos y nos interesa estar a todos bien porque si no es un desastre correcto eso os has dicho algo muy importante creo que además me habéis dicho cosas muy interesantes pero sobre todo eso no hay que demonizar al trabajador tampoco hay que demonizar al empresario porque si al empresario le va bien al trabajador lo mismo y viceversa eso quizás sea algo importante dentro de de bueno de las manifestaciones que se hacen en este caso porque parece que el poner en marcha este tipo de medidas significa que bueno que es que por fin el trabajador va a tener sus derechos respetados y realmente bueno hay que ver todos los matices porque como estáis comentando hay actitudes en un lado y en otro que son deplorables y otras que son muy reconocibles y positivas si todos vemos las películas americanas donde un jefe le te dice oye despedido aquí en España es imposible aquí es despedido no puedes allí el despido es libre en Estados Unidos es la ley de la competencia claro eso está bien el país es el número del mundo en riqueza en todo pero también hay una pobreza enorme en Estados Unidos hay gente que vive en la calle el otro día pero miles millones de personas que viven en la calle absolutamente abandonadas yo me pregunto eso es todos queremos ver eso todos queremos ese abandono entonces lo de Estados Unidos tampoco tampoco funcionó lo de Rusia y ahí están los hechos que han pasado de comunismo a corrupción y encima ahora una guerra yo creo que porque yo quiero ser positivo España es un país somos muy inteligentes somos gente muy cuerda somos gente de paz en España yo confío mucho en España y claro eso faltaba pero confío de verdad y confío en el futuro de España en el sentido común de los trabajadores y ahora por ejemplo en Domingo hay una huelga de transporte yo respeto a esta persona que va a hacer la huelga porque es un líder creo que de Murcia pero claro el trastorno que va a crear la huelga si se hace efectiva es tremenda porque la logística se hunde y nos cuesta recuperarlo luego meses con unas pérdidas enormes sobre todo el tema de alimentación que necesita una logística rápida porque caduca entonces la huelga es legal pero claro perjudica a todos después te fijas en el camionero y si un camionero pierde dinero trabajando pobre hombre no puede ser hay que analizar pero cuento este ejemplo para buscar el equilibrio y la paz entre todos empresarios que ojo paz discutiendo y hablando como entonces el entendimiento claro pero yo soy positivo la gente quiere venir a vivir en España las grandes empresas que nosotros tenemos contacto a través de la cámara y con otros negocios Estados Unidos cuando una empresa de 10.000 trabajadores de baterías como o de Europa cuando se trasladan y ven el mapa del mundo todo el mundo quiere venir a España ¿por qué? porque los trabajadores en vez de ir a a Múnich que se mueren de frío prefieren estar aquí claro que hay que darles a estas empresas las infraestructuras de carga de ferrocarril puertos secos comunicaciones infraestructuras el puerto de Alicante que no funciona me parece un parque de atracciones que está bien que haya restaurant si no esas empresas no vendrán así es de hecho tenemos que seguir hablando quizá me pase hablando por otro lado lo ha pasado la última pregunta Jesús ha hecho ras ras es que no manda unión no manda unión bueno pero es importante que no sea espontáneo por supuesto pero es positivo sí por supuesto siempre en positivo de hecho bueno hay una de las cuestiones que también teníamos que tratar que estaban sobre la mesa que está sobre la mesa y es algo que también ha salido mencionado ya aquí y es la próxima subida del salario mínimo interprofesional vale está en marcha el comité de expertos que asesora al gobierno en la senda de la revalorización va a tener listo aproximadamente en un par de semanas su informe de recomendaciones sobre el alza de esa renta mínima de 2023 para alcanzar un objetivo del 60% del salario medio el comité formado por académicos también por miembros del gobierno y un par de representantes sindicales ha vuelto a reunirse para seguir trabajando en esas recomendaciones y yo quisiera preguntaros a vosotros qué opináis al respecto si es el momento de hacer una o sea una subida del salario mínimo interprofesional y si esta nueva subida del salario mínimo va a llevar a más empresas al cierre lo digo por aquello de que bueno de que dinero tiene que salir de algún lado y si la economía no gira como estabas diciendo Jesús es un poquito complicado ahora será le damos paso a la oeste creo que sí que en este momento es un momento complicado para esa subida porque sumado a la subida de IPC hace que también las empresas tengan que subir el coste del producto y al final hace un recalentamiento de la economía que se va a traducir también en una especie de espiral y que puede complicar esta recuperación que tenemos que creo que hay que hacer esa subida pero de una forma muy equilibrada y es ahí un poco la clave y cuando a los empresarios en un momento dado se les dice bueno es que lo que no queréis es que la gente tenga una calidad de vida se os echa la culpa o se les echa la culpa exclusivamente a los empresarios la clave la ha dicho es una cuestión de tiempo ahora es precipitado hacer una subida con la inflación como está si subimos los costes laborales repercuten en el producto y sube más el todo es un tema de tiempo pues es lo que decía antes volvamos a ver la visión desde arriba y demos tiempo para que las empresas se calmen de la crisis del COVID que ha sido bestial porque en este momento podría provocar como decíamos que las empresas pudieran alguna se dar y cierren se quemen y cierren y entonces peor y eso lo debería saber el gobierno que lo sabrán pero claro no hay que olvidar también que estamos a 8 meses de una selección exacto entonces el voto de un hombre que tiene 100 millones de euros vale igual que un hombre que tiene un millón de deudas por ejemplo un millón de deudas de un millón cada una por ejemplo y la democracia es así de real el voto de un poderoso vale igual no sé si el rey vota iba a decir el rey yo creo que sí que votará no entremos no entremos pero es un tema que hoy no de monarquía hoy no para comentar un poco lo que decía Serafín yo coincido en que la respuesta por ser directa es lógicamente hay que dar un salario digno y que permita como decía antes Jesús que nuestros equipos estén felices cuando una persona está feliz y se siente desarrollada y puede hacer sus pequeños viajes y tener sus hobbies en activo pues lógicamente se va a ir todos los días a trabajar con una mente mucho más preparada y mejor actitud pero las cosas hay que hacerlas con una progresión y no mandando mensajes cortoplacistas porque esto es pan para hoy y puede ser en algunos casos hambre para mañana yo creo que el empresario si tenemos que hacer ahora un esfuerzo extra otra vez lo haremos sin lugar a dudas por nuestros equipos pero también tenemos que ser un poco creativos y pensar que hay otras maneras de aumentar ese salario que ahora se habla mucho de ese salario emocional todo lo que tiene que ver con la conciliación con formación con otro tipo de medidas porque todo al final tiene una cuantificación económica no tiene valor que puedas ahorrar en transporte y en tiempo no tiene valor que puedas tú desarrollar un área y que puedas dentro de un par de años estar capacitado para ascender a un puesto en la organización hay muchas cosas que en la economía una de las principales claves es que todo se puede transponer a un valor económico entonces creo que a lo mejor es el momento de ser un poquito más creativo y ver que no todo tiene que pasar por nómina tradicional sino que hay otras maneras de premiar y de pagar a los equipos a través de otros recursos entonces bueno pues lo apunto porque creo que es interesante la pregunta que hacía es que el gobierno no va a quemar el motor porque no puede costar y hará una cosa que se puede hacer lógica si no las empresas van a cerrar y peor claro pero esos mensajes que se lanzan que crean unas expectativas a personas que pueden tener un poder adquisitivo más limitado y hacen ya sus cuentas y sus proyecciones aunque luego el gobierno da un paso atrás porque sus asesores le digan esto no es viable y esto va a generar un incendio al final eso es un efecto muy malo para la sociedad porque ha habido una ilusión ha habido como una promesa que luego tengo que echar marcha atrás y entonces en esa explicación del por qué echamos marcha atrás te aseguro que el discurso no va a ser nos hemos equivocado en la medida veremos a ver a quién repercute en el por qué de ese paso atrás hay un tema importante aquí muy importante que en fin yo lamento ser un poco duro pero quién está nosotros hablamos bueno nosotros yo hablo de quién está en la grada y quién está en el terreno del juego no quiero decir quién está en la grada pero os imagináis gente que mira lo que otros estamos ahí currando y trabajando entonces el tema es también una cuestión en los gastos del propio estado el tema de funcionarios también hay que mirar porque porque es un gasto que está ahí entonces no puede recaer todo en la iniciativa privada la iniciativa privada vivimos de la competencia Carmencita tenemos un competidor que luchamos día a día por vender más que él en calidad en precio todo todo está entonces es complicado pero claro luego está el escenario de los que están en la grada entonces pensar quién está en la grada yo lo pienso muchas veces y no puede ser hay un gasto público insostenible insostenible porque por ejemplo en un pueblo en el Novela que soy yo el ayuntamiento tiene 200 empleados pero entre ellos no hay basureros porque se contrata externamente yo me acuerdo el taxista de la época Payá que era de la época de Franco porque fíjate es un millón mayor ese taxista venía a Alicante era un agricultor se pagaba el taxi él para venir a hacer gestiones al gobierno civil de entonces me acuerdo porque era amigo de mi padre y el hombre me lo contaba se pagaba él el taxi en el ayuntamiento habían cuatro policías y seis oficinistas o dos entonces claro ahora tú ves a un alcalde y parece que sea un presidente del gobierno tienen chofer y todo yolanda estaba apuntando algo que creo que es importante victoria ay victoria perdón para ti victoria vale para los demás yolanda muchas gracias por el detalle pues estabas apuntando algo sobre el tema del gasto público tenemos un gasto público insostenible esto las elecciones están ahora a pie de de pista ya para salir en mayo del año que viene municipales y autonómicas y al año siguiente las nacionales y nos tendremos que dar cuenta que el modelo actual es insostenible porque además España como hablábamos antes a mí me encantaría que tuviera mucha más gran industria de la que tiene pero España se sostiene en su mayoría el tejido empresarial por pymes y micropymes y esto es lo que genera empleo lo que genera consumo lo que genera el movimiento circulante del día a día no puede haber este número de funcionarios de políticos y costeados todos por un tejido empresarial al que no se para de penalizar está claro que hay muchas ayudas los fondos Next Generation las ayudas principalmente que se pueden dar a pymes pero estamos dándonos cuenta que no es suficiente si no nos dan un poco de respiro esto pasó como después de la pandemia al final que pedíamos las empresas no que nos dieran dinero sino que nos dejaran respirar si a mí que me concedan un aplazamiento en el pago del IBI no me va a solucionar nada si yo lo voy a pagar al final pero que nos dieran un poco de oxígeno para coger fuerzas y otra vez empezar pero es que no no terminamos de salir porque no hay una política clara en la que realmente las deducciones vuelvan a estar encima de la mesa es lo que dice Eva al final por mucho que se suba el salario mínimo interprofesional que sí que afecta realmente a la nómina final o sea por un 1% que se suba el salario en esa nómina afecta al 0,13 en el resto de nóminas pero no es no es una cuantía en la que tú puedas decir esto modifica mis hábitos de vida o voy a tener más ocio voy a poder pagar con más tranquilidad la hipoteca lo que hay que volver es un poco a ayudar al trabajador y al empresario porque el generador del empleo en este país es el empresario el pequeño empresario y el que da valor al trabajo y esto o lo volvemos a meter en el ADN de los políticos o esto va a ser insostenible para mí es como el país es como una empresa y en este caso el sector de funcionarios políticos es la estructura de la empresa aporta un servicio que la mayoría de veces es muy ineficiente porque no funciona como una empresa y no se miran esos números y la máquina la que genera beneficio la fábrica la industria el turismo donde vienen los ingresos de la empresa muchas veces es donde se está encargando a la gallina de los huevos de oro entonces creo que es lo que creo que se debería adelgazar esa estructura o sea se debería ver como donde supongo que en un sitio hay una caja de debería haber y donde están los ingresos y los gastos porque creo que en muchos casos el gasto supera el ingreso y estamos caer más endeudados además que ahora nadie de los que venga en las próximas elecciones sean amarillos rojos o verdes nadie va a poder aligerar eso porque los funcionarios ya sabemos la casuística de los funcionarios han ganado una plaza de por vida y luego hay muchas medidas que serían muy impopulares entonces lo que tenemos que hacer es que yo me orientaría más a las ayudas que se están dando y que son ineficientes porque el cuerpo de funcionarios bueno pues se puede reorientar sus tareas sus responsabilidades hacia otros departamentos no lo sé pero desde luego lo donde yo sí que creo que tenemos que trabajar o que deberían de trabajar los que tengan las responsabilidades y competencias es en el tema de las ayudas para que reciban ayudas ya no te digo los empresarios que lo que coincido con Viken que lo que queremos es un marco de trabajo que nos permita respirar yo no quiero que me regalen nada sino que me dejen trabajar pero a lo mejor sí que pueden haber empresarios de unos hay perdón empleados o trabajadores de unos determinados niveles o situaciones que sí que necesitan una ayuda para complementar complementar sus capacidades para ayudar a que sus hijos puedan tener otra serie de desarrollos pero centrándonos tanto tanto en ayudas que en muchos casos están generando un efecto es que esto parece que es políticamente no correcto pero hay que decirlo un efecto disuasorio a la búsqueda activa de empleo y a la formación totalmente de acuerdo entonces eso es lo que hay que mirarlo ayudar a quien lo necesite por supuesto por supuesto porque eso es la grandeza de nuestro país como comentaba Jesús y yo estoy muy orgullosa de que mucha gente quiera venir aquí buscando una buena calidad de vida y un futuro para sus familias pero por favor es que esto es insostenible es que tenemos que ponerle límite entonces esas ayudas creo que se han dado con las manos abiertas sin haber un control en absoluto suficiente y que se está generando un efecto muy negativo que en pocos años vamos a ver esas consecuencias y es que hay gente que es experta en vivir de determinadas circunstancias nadie se niega ningún empresario se va a negar a las ayudas porque hay gente como dice Jesús ellos están haciendo una labor a través de la cámara de comercio a través de Alicante Gastronómica vamos eso no lo pone nadie en duda pero fomentemos esa ayuda como complemento es decir que exista una búsqueda activa de trabajo que exista un trabajo las ayudas sean para fomentar la búsqueda no acercarme incluso cuando ya tienes un empleo pero mira que tu alquiler no lo puedas pagar con tu empleo o que tus hijos por ejemplo o tú mismo que no puedas tener un desarrollo personal con lo que te pagan buscar un complemento con esas ayudas pero que esa ayuda al final te ayude a realizar un desarrollo del trabajo porque muchos hemos escuchado muchas veces a personas que a lo mejor han dicho en un momento dado pues mira yo prefiero casi que prefiero no tal porque prefiero no trabajar porque gano más si no trabajo esto lo hemos oído las subvenciones adormecen nosotros nunca pedimos subvenciones nunca existen la verdad no no es que adormecen es más el lío de pedirlas y preferimos trabajar en otro tema que vendemos más más que esperar la subvención para una empresa es como lo que estáis hablando yo pero yo creo que no vamos a solucionar ahí y más cuando hay una campaña electoral cerca en la cámara de comercio que tú estás en una presidencia de la comisión de turismo ahí es la más la asociación permíteme más capital nosotros prestamos servicio a 140.000 autónomos grandes empresas pequeñas empresas pymes comercios 140.000 entonces hoy hemos presentado por eso he llegado tarde el cámara business club que es un club han venido 105 empresarios de primerísima línea de toda la provincia lo cual es una alegría estamos muy satisfechos y digo esto de la cámara porque vemos claramente lo que estamos hablando por ejemplo hemos hecho los bonos comercio los bonos comercio tú comprabas 100 euros y te daban otros 100 pero bueno el mecanismo lo hemos tenido que hacer la cámara de comercio porque los ayuntamientos y muchos no sabían hacerlo ni sabían ni querían ni tenían personal para hacerlo cuando yo me enteré que por ejemplo no quiero decir tanto el nombre pero no quería darle a una persona 100 euros gastándote 100 y potenciar el comercio que también está pasándolo muy mal entonces me di cuenta te das cuenta en la cámara nos damos cuenta como esa esa estructura funcionalidad de los ayuntamientos está enquistada está oxidada que es lo que decíamos todos y es una yo lo son personas que nos están escuchando claro mi abuelo decía la vida es un problema y detrás hay un problema después viene otro problema y cuando tienes éxito tienes un problema porque viene hacienda o viene y si tienes un fracaso es todo un problema claro la gente que no ve problemas y solo ve subvenciones se adormece que es lo que estamos diciendo y no busca otra cosa hay una cuestión importante que además es que tenemos cuatro minutos para hablar de ella y es importante y es el tema que tiene mucho que ver con todo esto porque son los números los números que hablan de que en España bueno pues son buenos datos frente al paro porque por lo visto hay 30.000 personas más que han obtenido empleo sin embargo en la provincia de Alicante en contraposición somos además la oposición probablemente de las peores de toda España se han perdido 3.000 empleos ¿a qué creéis que se debe esto? y además concretamente ¿qué sectores pueden ser los más afectados? ¿cuáles son los más afectados? bueno yo lo tengo claro en España hay ahora 3 millones de parados lo cual es una burrada pero llegaron a haber 11 había una burrada de paro y la crisis gorda fue en el 2008 que no hay que olvidar que quebraron bancos americanos de primera línea esa fue la crisis gorda y hace ya 15 años ¿pero aquí en la provincia? ahora estamos en una crisis que viene derivada del COVID durante dos años hemos estado absolutamente se nos ha olvidado que estamos en la casa sin salir de casa entonces ahora lo que está pasando en Alicante primera es una falta de infraestructuras que hemos denunciado en la cámara de comercio con mucha autoridad el jueves pasado incomplensiblemente con críticas que todavía no me explico por qué por salir a manifestar la injusticia de no tener infraestructuras y ser la quinta producta que más pagamos y la última en recibir entonces se está notando ya hoy lo decía Carlos Baño en Villena a un kilómetro estábamos en el club de Ferrero de Tenis porque hemos querido el lugar pues era emblemático emblemático está el número del mundo la estación de la OE se hace y no hay acceso hay un camino de cabras el carril tercero para ir de aquí a Villena que es la más tasa de mortalidad de España está previsto desde hace 12 años y no se ha hecho te vas a Valencia y hay carriles de 4, 5 y 6 entonces se está notando la falta de infraestructuras el tren al aeropuerto para los turistas que vienen a tu hotel no hay tren hasta hace 8 meses no había autovía ibas al aeropuerto con una carretera comarcal no olvidemos eso lo acaban de hacer entonces esa falta de infraestructura se empieza a notar en Alicante bueno hay quien apunta soluciones a esta cuestión creo que tienen mucho que ver con lo que estás comentando ahora mismo Pedro sabemos dónde está el problema vamos a ver dónde están las soluciones y vamos a escuchar en este caso bueno pues también la participación de Juan José Seyes que es presidente de WEPAL que es la unión empresarial de la provincia de Alicante WEPAL apuesta por la formación profesional ya que a día de hoy son muchos los grados medios y superiores los que ofrecen una mayor salida laboral a los estudiantes Juan José Seyes ha destacado que actualmente las universidades están cambiando de manera que se están estableciendo unas relaciones más directas entre empresa y universidad lo que tenemos que hablar es de que las prácticas y la colaboración que exista entre la educación o la formación que se realice por parte de los institutos y que tengamos por parte de se lleve a la par Los grados universitarios tienen una duración generalizada de cuatro años donde la mayor parte se centra en teoría más que en práctica por otro lado los grados de FP se reducen a una duración de dos años los cuales están más enfocados a una realidad laboral por ello la gran mayoría de estudiantes de FP consiguen un trabajo estable mucho antes que una persona con una licenciatura universitaria Yo creo que eso es una lógica necesitamos más trabajo más eficacia más eficiencia dentro de la formación y una incorporación más rápida al mercado laboral porque una cosa es el conocimiento yo digo que la gente tiene mucha paciencia a la hora de formarse pero cuando llega al puesto de trabajo tiene que tener más paciencia para poder alcanzar una utilidad productiva a la propia empresa Lo que demandan actualmente las empresas son profesionales de alta cualificación que garanticen la empleabilidad de la población más joven y la productividad de las empresas Si eso fuera a la par acortaríamos el tiempo y verdaderamente ganaríamos mucho por eso la apuesta es clara por la formación profesional por parte del empresariado La apuesta por la formación profesional ya lo habéis escuchado al margen de esas infraestructuras que estamos reclamando obviamente es una buena apuesta ¿Qué querías comentar? Sí, yo no me puedo resistir porque también soy profesora en la Universidad de Alicante entonces pues tengo que dar un comentario con conocimiento porque llevo más de 20 años como profesora asociada Coincido en que hace falta formación profesional porque hay muchos técnicos necesarios en todo tipo de industrias y también empresas de servicio pero creo que cada vez más falta también profesionales de corte universitario el problema está en que ha habido un cambio de necesidades en el mercado laboral que las universidades no han tenido capacidad de darle respuesta la generación de nuevas titulaciones o la reforma de los títulos existentes requiere de unos tiempos que son totalmente dispares de las necesidades de la empresa entonces ahora mismo falta de profesionales cualificados no solamente de FP que coincido sino también de grado universitario porque las dos tipologías de profesionales son necesarios todo lo que tiene que ver con biotecnología con ingenierías con temas de minería de datos inteligencia artificial necesitan de unos profesionales de un nivel y también de otros profesionales de los otros luego no creo que la solución esté en impulsar solo FP que también sino en que la universidad debe de dar un abanico de titulaciones adaptadas a los cambios que la empresa y que la sociedad demanda y ahí desgraciadamente la universidad sobre todo la universidad pública no está teniendo la respuesta que necesitaríamos todos totalmente de acuerdo vamos a abordar ese tema sin duda después porque además también vamos a hablar de los en fin de los presupuestos generales del estado como nos están afectando y también a lo que Jesús comentaba anteriormente de las infraestructuras que potencian esa imposibilidad de crear empleo en unos instantes solamente sí lo que has dicho de la bajada del paro evidentemente Alicante hablamos otra vez de eminentemente turismo viene en noviembre y el parón aunque el mercado internacional está dando muy buen rédito a la ocupación pero no se pueden mantener las plantillas con lo cual evidentemente hay un bajón considerable en los niveles de ocupación del empleo Estaría ahí Un magnífico dato desde luego y además poniendo el punto donde prácticamente estamos pensando todos como digo enseguida nos vamos a ir con otro tema que tiene mucho que ver también con esta economía con el empleo pero va a ser a la vuelta a la vuelta de un saludo de consejo enseguida estamos con vosotros de nuevo Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoia agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte La actividad es infinita mientras también tenemos esta pausa y seguimos nosotros hablando aquí pero no queremos que ustedes que vosotros os perdáis absolutamente nada de los datos que se manejan en esta mesa de hecho hay una cuestión importante Alicante está a la cola es decir es la última provincia en lo que es el número en la cantidad de dinero que percibe cada alicantino y cada alicantina de los presupuestos generales del Estado sin embargo como apuntaba Jesús ya lo hemos venido diciendo en las últimas semanas somos la quinta provincia en aportar esto en qué medida entendéis vosotros que está afectando al empresariado de la provincia de Alicante y qué es lo que necesitan realmente las empresas de modificación de esos presupuestos generales del Estado ¿Qué eres tú Serafín? Bueno pues creo que lo que ha comentado también Jesús antes las infraestructuras que tenemos que son deficitarias tenemos unos trenes de hace 50 años o las carreteras al final esto hace también que tenemos una provincia muy rica donde tenemos una diversidad de industria agricultura turismo ocio tenemos una muy atractiva pero luego estamos mal conectados por ejemplo tenemos esta falta de infraestructuras para poder los puertos el tema de pero los datos INECA y la CEP y la Cámara fuimos juntos en la protesta del jueves afortunadamente hubo unión al final empresarial los políticos es otra historia es su guerra pero es que es una cosa cuantificada que los datos de INECA son clarísimos o sea partimos de los grandes números es que Alicante recibe 80 euros aproximadamente 84 por habitante y la media son 200 más y somos la última o sea la guinda de la de la humillación que nosotros hablábamos es porque la guinda este último año que ya somos la última entonces cuantificando las por ejemplo el puerto de nosotros traemos contenedores de Asia donde las especies se cultivan en la India un contenedor traerlo de Valencia a la fábrica de Novella vale 1200 euros si yo lo llevara a Alicante me ahorraría 1200 euros traemos alrededor de 7 8 9 contenedores a la semana por ejemplo es un dato el puerto de Alicante que pasa que está encajonado en la ciudad es así pero podría haber un puerto seco sea en Novella o en Villena me da igual no voy a ser partidista pero hace falta un puerto que respire los contenedores estarían ahí habría un cauce que se llama del tren el tren se cargaría allí e iría directo al muelle que está hecho ya solamente faltan 5 kilómetros de catenaria que vale unos 3 millones de euros o sea es una miseria lo que vale electrificar ese trayecto que ya está hecho que no son miles de millones y el tren el 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 puerto de Alicante aparte de ser de restaurantes y tecnologías está bien sería un puerto como son todos los puertos del mundo que es un puerto de mercancía para que entre barcos descarguen y se lleven barcos entonces eso no se hace ni se decide el puerto seco ni se pone los 3 kilómetros que son entonces en esos pequeños detalles cuando te das cuenta el abandono que tienen desde Madrid y también desgraciadamente desde Valencia o sea abandono total es que no hay nadie allí que diga oye perdona y en Alicante que no hay nadie por ese pequeño detalle porque las grandes cosas los grandes millones que son la tercera vía de la carretera que son millones el tren a la costa vale pero eso son 3.000 millones vale es un tema a verlo en el tiempo pero estas tonterías es cuando te das cuenta que el abandono es total y además bueno la verdad es que una manifestación importante como estás comentando que era necesaria que es necesaria y estábamos hablando de unidad en este caso totalmente de unidad todos los sectores productivos del tejido empresarial de la provincia el orgullo la convocó la cámara de comercio el orgullo es ver a todos los sectores de todos todas las asociaciones todas ¿os parece que veamos la noticia de esa manifestación? vamos con ella cientos de alicantinos se han concentrado este jueves en Alicante para exigir al gobierno central que acabe con la infrafinanciación que sufre la provincia en los presupuestos generales del estado año tras año desde 2018 con el lema se acabó la manifestación fue organizada por la cámara de comercio alicantina y secundada por el PP ciudadanos y Vox en un acto frente a la subdelegación del gobierno en el que se ha reclamado que Alicante deje de ser la provincia donde menos inversiones por habitante se realizan de todo el estado a partir de ahora lo que vamos a seguir es seguir reclamando hasta que consigamos lo que nos merecemos y mientras hacer un seguimiento de la ejecución de los presupuestos para conseguir que el año que viene en vez de haber parches haya un presupuesto digno para esta provincia como nos merecemos y ya está en estos presupuestos generales del estado para 2023 las inversiones ascienden a 160,3 millones de euros 100 millones por debajo de la media mientras somos la segunda provincia de España la que más ha crecido la población desde 2020 y la quinta que más aporta al PIB estatal por su parte Carlos Mazón presidente de la Diputación Provincial de Alicante ha afirmado que ha decidido levantarse y ha dicho basta ya cuando uno ejecuta la mitad de la mitad de la mitad de lo que promete pues es difícil compensar no podemos ser la manta del pobre no se puede taparse la cabeza y destaparse los pies aquí lo que hay que hacer es que ir a Madrid reivindicar en Madrid lo que nos corresponde para que los presupuestos de la Generalitat sean como tienen que ser en las tres provincias y para que los presupuestos del gobierno de España sean lo que tienen que ser en las tres provincias esto de compensar puede quedar bien en un papel pero no es suficiente Alicante y la comunidad valenciana necesitan otra cosa la inversión por habitante en estos presupuestos generales del Estado para 2023 es de 85,48 euros por persona frente a una media estatal de 283,72 euros ante ello se pronuncia Joaquín Pérez presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana creo que es lo que Alicante nos merecemos que podamos reivindicar lo que verdaderamente necesitamos que realmente lo único que pedimos es que nos den lo justo lo que realmente nos pertenece la situación real es todavía más grave pues la provincia de Alicante cuenta con una población flotante no censada muy importante y con dos millones de visitas de turistas anuales lo que incrementa de forma severa el impacto en sus servicios públicos estábamos hablando de esa cuestión importantísima desde luego ha quedado patente ese apoyo de todo el empresariado y también de una cuestión que queríamos destacar en nuestro programa cuando ya nos queda muy poquito para terminar pero que tenía que salir por supuesto este tema y es algo de lo que ha mencionado Jesús hace tan solo un momento que es la reunión de los patronos de la Cámara de Comercio y mismo en Villena si os parece vamos a escuchar las palabras de Carlos Baño de nuevo pero en este caso de esta misma mañana y comentamos en un momentito pues hoy precisamente es la puesta de gala de lo que va a ser la Cámara Business Club y ni más ni menos que la Cámara Business Club lo que va a ser es un club de encuentro de empresarios para hacer un pool común para mirar por los intereses de la provincia para generar networking entre las empresas para estar más cerca de la sociedad y para estar mucho más cerca también del tejido empresarial y este es el único objetivo no hay ningún misterio es simplemente que desde que tomamos la nueva directiva posesión del cargo pensamos que teníamos que hacer crecer a la Cámara estar más cerca del tejido empresarial contar más con las grandes empresas que son las que más aportan también a la Cámara de manera voluntaria y entendemos que tenemos que darles una atención un cariño especial y sobre todo estar cerca escucharles ser partícipes de sus necesidades y entre todos pues construir una provincia más potente más útil y más cercana a la sociedad y más sensible también Hay una palabra que destaca especialmente es la palabra cercanía el estar unidos y desde luego el reivindicar juntos el lugar que le corresponde a nuestra provincia ¿querías comentar? Yo a mí me encanta Carlos yo estoy súper orgullosa de estar dentro de su junta directiva y de su equipo de su personal cercano y sí que es cierto que al final esto demuestra que los empresarios estamos unidos pero los empresarios sin un político valiente que se rasgue las vestiduras con nosotros tanto en la Comunidad Valenciana como en Madrid nosotros por mucho que pateemos no vamos a ser capaces más que de hacer ruido se necesitan políticos valientes que quieran que esta provincia sea lo que debe ser y aquí esto es un mal endémico no porque ahora es que el PSOE y el PP no, no es que aquí ha confluido durante mucho tiempo el mismo gobierno nacional autonómico y municipal y hemos estado a la cola entonces creo que es momento para que de verdad los políticos que quieran ahora jugarse el tipo en las elecciones piensen que detrás tiene un tejido empresarial que los va a apoyar pero siempre y cuando sean los primeros que demuestran que están a la altura Totalmente de acuerdo Victoria ¿vosotros queréis apuntar algo me imagino a lo que ha comentado vuestra compañera de mesa? Bueno yo simplemente reiterar que la unión de los empresarios de la provincia ha quedado manifiesta que espero que no sea un efecto efervescente que luego se nos pase el picor y que nos demos cuenta yo entonaría un poco también el mea culpa que la situación que vivimos también creo que tenemos nosotros algo que decir ha habido un grado de tolerancia excesivo porque si vemos los datos esto no es nuevo del año pasado a este entonces creo que para ser justos deberíamos de darnos cuenta que a lo mejor nosotros hemos propiciado en alguna medida esto ¿no? yo el otro día hablando con un empresario le decía mira esto es como en un cumpleaños y perdóname porque eso puede ser un ejemplo un poco frívolo una madre que está repartiendo la tarta a un montón de niños alrededor de la mesa como locos porque todos quieren la tarta si hay dos en este rincón que están no pa' ti no pa' mí que no me toques que tal al final ¿qué pasa? pues que esta señora está buenamente repartiéndolo entre todos los fieras que tiene alrededor y estos dos nos hemos estado aquí peleando que si tú me has tocado que si por qué me miras y yo creo que esto nos ha pasado un poco en nuestro territorio entonces debemos de darnos cuenta de que tenemos que estar juntos que tenemos que estar unidos que somos una provincia como decía Serafín muy diversa muy rica esa diversidad es compleja de gestionar tanto las comarcas tanto ayuntamiento tanto y tenemos que ser repito un poco generosos dar un paso atrás cuando sea necesario y que el beneficio común esté por encima de los beneficios personales y creo que eso es una lectura que algunos deben de hacerse sí porque aquí responsabilidad tenemos todos entiendo todos por supuesto querías añadir algo porque ahora enseguida vais a tener vuestro minuto para no totalmente de acuerdo con lo que hay que decir juntos juntos sobre todo los empresarios las asociaciones porque las políticas que juegan otras batallas y sus beneficios su venta son las asociaciones y los votos nosotros jugamos en otra en otra historia y tenemos que estar juntos lo que dice Eva es verdad que el déficit es de 3.500 millones de euros o sea son años de no solo ahora el gobierno de Sánchez el gobierno de Rajoy tal lo repito cada vez que vengo porque es verdad la culpa es de todos y es verdad que aquí no ha habido una unión ¿por qué no ha habido una unión? pues eso daría para otro programa o para dos o para dos lo firmamos ya o para dos y ya quedamos sí, sí, sí no estaría mal tomamos el guante sí, sí pero pero ahora sí que yo veo que hay unión y me alegro un montón hoy en Villena hemos presentado el Cámara Business Club no es ni más ni menos pero claro por ejemplo yo soy el Carlos me encargó el arranque del Cámara yo hablaba hoy estaba allí Joaquín Pérez de CIRVAL de la CEF estaba en todo yo decía que Carmencita está en la CEF en la empresa familiar en el AVE de Valencia en Conexus en Madrid que es Conexión Valencia o sea estamos en cinco seis asociaciones y todas cumplen una función la empresa familiar y repito la Cámara es la que yo he descubierto que tampoco lo sabía porque el gran desconocimiento de la gente es para qué sirve la Cámara es lo que me decían a mí pues resulta que la Cámara es la que más amplitud tiene la más capilar la que más y después una cosa importante tiene un pie en lo público y otro en lo privado entonces nosotros trabajamos con las administraciones porque tenemos es un es pública por un lado pero después también trabajamos con entonces es una dualidad muy interesante porque nosotros podemos de alguna manera reconvertir lo público en que sea rentable el Cámara Business Club es esto o sea lo que pretendemos es crear una unión entre todos con una voz muy potente para defender la provincia de Alicante ese es el resumen que se llama en inglés se llama lobby que suena un poco como Lobo y la verdad es que Lobo lobby pero si ves la traducción pues es un grupo de presión entonces hoy había allí 105 empresarios desde la primera empresa de facturación como por ejemplo Neumático Soledad a las empresas más jóvenes como estaba Facepeed está Luis mi amigo Fidel García de Calzado las empresas más jóvenes más putes y las más antiguas que es otra la unión generacional yo creo que es algo también una magnífica noticia no tenemos tiempo para mucho más así que yo os voy a pedir que en 30 segundos me hagáis un balance me digáis conclusiones de este programa sobre todo si os habéis sentido cómodos Serafín cuál es tu balance de lo que hemos hablado el día de hoy pues yo creo que los empresarios las empresas al final representamos a todo el sector productivo industria turismo y todo el sector debe de ser escuchado por los políticos porque son los que realmente generan la riqueza y hacen que funcione el país no se puede decir más claro más alto igual sí pero más claro muy bien muy bien en tu caso mis 30 segundos pues mis 30 segundos es que hay que ver la perspectiva desde arriba que toda la sociedad intentemos estar unidos toda la sociedad de empresarios trabajadores que caminamos hacia un futuro que es bueno yo soy optimista y que solucionamos los problemas que tenemos circunstanciales mundiales globales pero que como país España yo creo que tenemos la suerte de vivir aquí y yo veo un futuro muy bonito y soy optimista a pesar de las cosas puntuales por supuesto que sí Eva bueno por añadir algo distinto yo te diría que si volviese a nacer volvería a elegir ser empresaria que aporto modestamente lo que puedo a mi equipo y a mi entorno y creo que es fantástico poder dejar algo de ti en los que te rodean y que me gustaría pues para ese futuro prometedor que Jesús augura que yo también soy muy optimista pero me gustaría que la figura del empresario en nuestro país tuviese más conocimiento como el que hay en otros en otros territorios porque hay muchos empresarios que han apostado su patrimonio que han muerto pobres por no no despedir a gente y por conservar sus equipos y sus sueños y que debería de salir eso en los telediarios y no la imagen del empresario corrupto o que tiene a gente en unas condiciones infrahumanas muchísimas gracias por tu reflexión Eva muchas gracias Victoria yo encantada de verdad de haber estado compartiendo este rato con vosotros he aprendido muchísimo y estoy muy agradecida de verdad el empresario al final debe promover y el estado esa cooperación público-privada es necesaria y debe ser totalmente el inicio de cada relación pero siempre escuchando mucho más a la parte privada porque como ha dicho Jesús unos están en la grada y otros estamos en el barro y al final el del barro es el que sabe cómo están las cosas realmente desde los despachos hay muy poco testeo de la realidad muy poco testeo por mucho asesor que tengas vosotros estáis ahí lo demostráis lo habéis demostrado en vuestra trayectoria profesional sobre todo personal porque hay que recordar que detrás de cada luchador de cada empresario de cada empresaria hay un corazón palpitante y yo creo que además nuestros contentores lo han demostrado hay mucha generosidad yo a algunos de ellos ya los conozco otros me lo han demostrado esta tarde que bueno que están al servicio de la sociedad y que sin duda hay que romper ese mito de la demonización del empresario y todo lo contrario gente que tiene el talento por bandera talento del corazón muchísimas gracias a Jesús Navarro CEO de Carmencita y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante por haber estado con nosotros gracias como siempre a la televisión 12 a la televisión también a Seraphine Quiles CEO de Ascensores Serki y miembro de Joven Panelche muchísimas gracias Seraphine por supuesto a Victoria que no Yolanda directora del Hotel Maya y también presidenta de la Asociación Provincial de Tenerife y Apartamentos Turísticos además de presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio y también a Eva Toledo coordinadora y COCEO de Padima y presidenta del Círculo de Empresarios de Alicante ha sido todo un placer teneros con nosotros aquí esta noche en 12TV y en nuestro espacio de liderazgo económico os emplazamos a vernos la próxima semana muchísimas gracias por elegirnos y recordar siempre que Alicante es una gran provincia porque todos aportamos lo mejor de nosotros mismos aquí el claro ejemplo un abrazo de la Comisión Provincial de Tenerife y la Comisión Provincial de Tenerife y la Comisión Provincial de Tenerife y la Comisión Provincial de Tenerife